Durante tres domingos seguidos, un museo itinerante, el museo llegó a las Toninas también, es un museo de ciencias naturales que viaja por todo el país y va a estar mostrando las distintas especies, la historia de muchas especies de acá de la costa, va a estar en este museo que está recorriendo ahora la costa atlántica y lo vamos a tener todo el domingo, el domingo desde la mañana hasta la nochecita, los tres domingos que restan ahora de enero van a estar acá. ¿Qué particularidades tiene además? El museo estará en exposición abierta, pero el predio propone otras cosas también. Sí, bueno, como siempre, nosotros somos esa alternativa al mar que siempre decimos y bueno, ofrecemos lo que es la carpa gigante, con mesas, sillas, tenemos capacidad para cien personas sentadas y todos los días tanto 19 como 20 horas hay función de circo, tenemos payasos, magos, títeres y bueno, todo eso también lo ofrecemos en una forma gratuita, que los chicos que vienen a hacer esa actuación trabajan nada más que a la gorra, así que la carpa tiene esa propuesta todos los días, aparte de que pueden venir a desayunar, almorzar, todo sin ningún costo, le sumamos lo que tenemos, fútbol, tenis, tejo, bola y básquet, todo lo que hace a la parte temática. Y después, bueno, el ingreso al laberinto, en el laberinto tenemos la búsqueda del tesoro del pirata, que tenemos un cofre escondido, escuchen bien, un cofre escondido con premios que auxilan los 2.000 pesos, así que el que lo encuentra, se lleva todo el contenido del cofre. Y esto me parece que es general, que la gente venga a lo mejor más de una vez a buscar el cofre. Y más de una hora también, lo que habitualmente lleva el recorrido del laberinto, que puede ser media hora, 40 minutos, hay gente que se pasa 3 y 4 horas buscando y buscando y buscando, pero bueno, de eso se trata, para eso hicimos el barco pirata dentro del laberinto para que dé origen a la búsqueda de ese tesoro. Bueno, pasó ya la primera semana, estamos promediendo la segunda semana del mes de enero, ¿y cómo viene formulándose la temporada? Nosotros decimos que quizás todavía para un concepto general es un poco prematuro, necesitaríamos todo el mes, pero no obstante eso, sabíamos todos que veníamos a una temporada no tan fácil, pero eso no nos iba a dejar caer los brazos como para luchar y seguir con distintas propuestas. De hecho, lo vemos así, hemos tenido 9 reuniones con distintos prestadores en la Secretaría de Turismo acá del Partido de la Costa, para generar esas propuestas, para generar precios accesibles y poder... Porque sabemos muy bien que durante medios nacionales nos decían que la costa era muy cara y estaban desvirtuando la realidad. Nosotros tenemos precios competitivos, tanto en la hotelería como en la gastronomía. Así que bueno, trabajando con eso, trabajando también con lo que se ofrece acá el parque temático, que son precios muy, muy, muy accesibles, nos permite hasta el momento vilumbrar bien, bien. Estamos conformes, estamos contentos de lo que viene sucediendo hasta ahora porque estamos trabajando bastante bien.